Muy a gusto de estar acá, desde que me comentó, bueno, Constanza un poquito de qué se trataba, en venir a dar una opinión en base a esto, me gustó mucho, me empapé un poco más del tema, yo tengo una gran cuenta pendiente con la gente de edad avanzada, una gran cuenta pendiente con mi querida abuela, que me dejó muchas enseñanzas, y de alguna manera no le pude retribuir todo lo que ella me dio, y me quedó como un clavón en espina, y un poquito tomar la posta de esa sensación que me dejó, acepté gustoso, la invitación que me hicieron de la fundación para hablar un poquito del tema. Bien, por ahí no sé si saben el resto de la gente, estoy en estos momentos en casa, guardado tengo COVID, así que estoy esperando el lunes a que vuelvan a abrir las puertas de mi casa para el exterior, si es que todo sigue como viene, así que por ahí alguna tos que se pueda llegar a colar en la charla, me sepan disculpar, lo mismo cuando aparezca así es que lo hace en algún momento mi hijo, así que habiendo por ahí pedido las licencias del caso, empezamos a hablar de lo que nos junta en esta tarde. Bien, yo acá hice un pequeño power para compartir y que sea no tan monótono de ver mi cara todo el tiempo, sino que por ahí las ideas se van a compartir un poquito mejor, me parece que va a ser un poco más fluido la charla. Por supuesto que están con toda la posibilidad de interrumpir cuando ustedes vean necesario, cuando tengan alguna duda, no se detengan y me paran y me preguntan lo que ustedes quieran. Bien, seguramente hay mucha gente del grupo que quizás sepa un poco más que yo en la parte científica, yo me baso en lo mío, yo soy profe de educación física, como bien dijo Constanza, estoy trabajando actualmente en dos colegios de acá, uno de San Miguel de Tucumán y en otro en la banda de Río Salí, en el departamento de Cruz Salta, y tengo un gimnasio montado en el centro de acá de Tucumán, y tengo alumnos particulares. Yo por ahí reniego con mis alumnos de secundaria en intentar siempre que tengan alguno de estos hábitos saludables que vamos a hablar en unos minutitos. Bien, basándome en intentar incorporar algún hábito saludable, siempre digo yo que empezamos siempre saliendo del sillón. Bien, el primer paso siempre es el más difícil de dar, y luego del primer paso ya es todo mucho más fluido. Bien, nosotros no sé si sabemos o deberíamos saber que el Alzheimer es una enfermedad cerebral que ataca la memoria de corto plazo, y lamentablemente es irreversible, pero tenemos algunos factores que nos hacen o nos pueden hacer ralentizar el avance de la enfermedad, o retrasar la aparición de los síntomas de la enfermedad. Bien, tenemos las causas que lamentablemente no hay con qué esquivarlas, que uno es la parte del paso del tiempo, de la edad, bien, se dice que uno de cada 10 personas después de los 60 tiene Alzheimer, y por supuesto que lamentablemente va a aparecer mucho, y que lamentablemente va a ir aumentando ese porcentaje a medida que transcurre el tiempo. Cuanto más adulto es la persona, mayor porcentaje de posibilidad de tener Alzheimer tiene, y la otra causa es la genética. Que acá, lamentablemente a veces, y gracias a Dios o a quien sea en otras veces, la genética no marca que yo, si mis padres tuvieron o tienen Alzheimer, lo voy a tener necesariamente. Bien, es casi azaroso, o sea, hay un porcentaje elevado, pero no es cierto, entonces nos da una cierta luz de esperanza en el mejor de los sentidos. Bien, tenemos un estudio muy importante realizado en Islandia, que se llama Estudio Finger, para la que quiera después investigar un poquito, que está basado en una población bastante grande, es aleatoria, y su conclusión fue muy, muy positiva, muy esperanzadora, diciendo que tras dos años de terapias de ejercicio físico, nutrición, ejercicios cognitivos, de que después vamos a hablar un poquito de qué se trata, y un cuidado personal, mejoraron mucho los síntomas o la función cognitiva de las personas que estaban afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Bien, entonces es una muy buena noticia, es un estudio muy grande que se hizo en Finlandia, perdón, Islandia dije yo. Bien, después tenemos a lo que yo quiero puntualizar el día de hoy, que son factores modificables. Gran palabra modificable, lo tendría que haber puesto con mayúscula, modificable significa obviamente, como lo mismo lo dice, uno puede hacerse cargo, y ahí por ahí voy a poner un poquito de énfasis, en que nos podemos hacer cargo nosotros mismos, o nuestro contexto social, familiar, amigos, de ayudarnos a modificar estos siete factores, que van a depender de cada uno de nosotros. Uno de ellos es la hipertensión arterial. Todos, no solamente la hipertensión arterial, tienen mucho que ver con la parte vascular, sobre todo, perdón, sobre todo los vasos cerebrales. Bien, la hipertensión arterial está referida a la presión que soportan las paredes de las arterias. Bien, las paredes de las arterias son musculares, y permiten pasar, obviamente, como todos sabemos, la sangre por dentro. Las arterias, al tener paredes musculares, son elásticas, ¿bien? Hay muchas cosas que son vasoconstrictoras o vasodilatadoras. Está cantando mi niño. Este efecto vasodilatador, si yo tengo un músculo que no está entrenado en el mejor de los sentidos, el músculo no se va a poder estirar. Bien, entonces, ahí es donde aumenta o donde aparece la hipertensión arterial. Bien. Después tenemos una placa acá importante que está referida a la obesidad. Bien. Si nosotros podemos ver... Vamos atrás, perdón. Cada uno de los factores estos modificables está íntimamente relacionado con la parte vascular, y sobre todo con la parte cerebrovascular. ¿Bien? Tiene que ver con la, repito, la elasticidad de las paredes de las arterias. Si yo tengo un alto consumo de todo este tipo de comida chatarro, muy procesada, sabemos que van a aumentar los triglicéridos en sangre, va a aumentar el colesterol, la sangre se va a espesar, vamos a tener mucho depósito adiposo, vamos a tener mucha grasa dando vuelta por el cuerpo, que si bien trae aparejada muchísimas situaciones desfavorables para el cuerpo, acá estamos puntualizando la parte vascular, repito, ¿bien? Después tenemos obviamente el tabaquismo, que por ahí podemos hacer, hablar muchísimo de lo mal que nos hace fumar. Gracias a Dios, está carísimo el cigarrillo, y está como fuera de moda fumar, así que espero que sea un mal de la humanidad que se vaya reduciendo mes a mes, día a día. También muchos sabemos de los efectos negativos que tiene el tabaquismo en el ser humano, y nos vamos a puntualizar, como bien les decía, en la parte vascular. El tabaquismo está muy relacionado con la arteriosclerosis, que es la formación de placas rígidas en las paredes de las arterias, ¿bien? Nosotros tenemos una luz, un caudal, por ejemplo, vamos hablando acá de la arteria, las placas se instalan en alguno de las paredes, en algún sector de la pared, y la luz por donde tiene que circular la sangre va reduciéndose. Esto que aumenta la presión arterial. ¿Bien? Entonces, todo está relacionado con la vascularización cerebral, sobre todo. Y acá tenemos la educación. ¿Bien? Hay estudios que demuestran que cuanto mayor sea el nivel académico alcanzado de la persona, por la persona, perdón, tienen menos posibilidades, perdón, tienen menos posibilidades de contraer la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué pasaría esto? Por el constante ejercicio o por el ejercicio cerebral que tienen. ¿Bien? Si nosotros tenemos alcanzado algún nivel alto de estudio, significa que nuestro cerebro está, si bien quizás no en constante ejercicio, sino que tuvo un entrenamiento, por así decirlo, bastante importante. ¿Bien? Entonces, a mayor nivel académico, menor posibilidad de contraer la enfermedad de Alzheimer. Y acá tenemos esta placa bastante drástica, bastante radical, la quise hacer, de un mal que hasta esta es tremenda, un mal que atañe mucho a nuestros jóvenes, adultos jóvenes, y por qué no adultos avanzados también. ¿Bien? Estamos refiriéndonos a la depresión. La depresión lamentablemente es un amigo íntimo del Alzheimer. Si bien no hay estudios comprobados que influye, se dice que la enfermedad del Alzheimer, lo voy a leer para no confundirme, porque está muy buena la frase que busqué, intensifica la predisposición a la depresión. La gente que tiene una enfermedad del Alzheimer intensifica la predisposición a contraer depresión y es una enfermedad. ¿Bien? Por ahí se la menoscaba un poco la depresión diciendo que es un mal social o que la depresión es una enfermedad y es tremenda. ¿Bien? Ojalá nunca tengamos que pasar y si lamentablemente nos toca podamos salir adelante. ¿Bien? Necesitaríamos mucha ayuda. También se dice que la depresión aumenta la posibilidad de padecer enfermedades de Alzheimer. Se retroalimentan lamentablemente. ¿Bien? Nosotros si conocemos a alguien que padeja de depresión sabemos que es una persona que necesita de mucho acompañamiento y necesita de nuestro apoyo casi al 100% por ahí el Alzheimer lo que trae aparejado ya lo vamos a hablar enseguida es un montón de limitaciones en cuanto a la autonomía personal y al vernos al verse la persona que está con Alzheimer impedida de realizar por sus propios medios muchas acciones cotidianas que lamentablemente tiene que depender de otra persona cae muchas veces en un pozo depresivo y acá me voy a permitir contar una experiencia personal con mi querida abuela Tita que por supuesto ya no está conmigo yo no era el encargado generalmente de cuidarla a ella pero era el único de cuatro hermanos que no tenía hijo entonces cuando tenía algún problema la chica que la cuidaba a mi abuela yo me quedaba con ella ya no vivía con mis padres pero yo me quedaba yo me hacía cargo en cierta forma de mi abuela y las primeras veces que me tocó la experiencia esa me impresionó mucho la desesperación de Tita en no querer pedirme nada bien ella tenía mucha vergüenza de pedirme que le ayude o que le pedirme que le cambie los pañales o en el medio de la noche escucharla gritar y que cuando yo por ahí me acercaba me veía y me reconocía en esos momentos de lucidez que tenía y como que se entristecía muchísimo bien y es una situación desesperante y uno no poder o no saber cómo actuar es bastante bastante desesperante repito perdón bien entonces por ahí van de la mano lamentablemente el Alzheimer con la depresión muchas veces o la gran mayoría de las veces bien y es una retroalimentación negativa que cada vez va va hundiendo más en un pozo en un mal pozo a la persona que lo padece bien también la diabetes es otro factor de los que lo podemos modificar entre comillas siempre la diabetes por ahí es otra enfermedad de estas malditas enfermedades que no tienen cura sino tienen un nos vamos a poder paliar ya sea acá con la insulina o con las pastillas que dependiendo del grado de la diabetes que nos toque si es tipo 1 o tipo 2 respectivamente siempre repito esto va referido a los problemas de vascularización que presenta la gente con diabetes bien todos sabemos que o bueno la gente que lamentablemente tenemos familiares diabéticos yo tengo todas lamentablemente tenemos familiares diabéticos sabemos que tienen muchos problemas de coagulación de sangre sobre todo en las extremidades entonces ahí tenemos que tener muchísimo cuidado y eso hace que nos demos cuenta podamos darnos cuenta que es un problema vascular sobre todo bien se licúa mucho la sangre y los vasos no pierden totalmente esa tensión o esa pared muscular de la que nos hace falta mucho para tener una buena presión sanguínea bien y acá tenemos un gráfico bastante que se pudo ver bastante a menudo sobre todo hablo por mis alumnos de secundaria pobrecito podemos ver bastante a menudo de el sedentarismo bien me levanto como cualquier cosa no hago nada podríamos poder tranquilamente un televisor acá al frente o una computadora dormimos y después mucha gente se aqueja sobre todo del peso que es una de la una consecuencia bien una de las tantas consecuencias que podemos tener cuando hacemos uso y abuso del sedentarismo bien ahí lo vemos al cristiano este que se quedó dormido frente al televisor cuál es ahora viene la pregunta interesante y ahora por ahí los quiero escuchar si es que quieren cómo podemos reducir el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer recordemos que tenemos factores de tiempo de edad y un factor de editario que no lo podemos tocar que no podemos hacer nada en relación a eso cómo podemos reducir el riesgo ahora nosotros pero viene toda la parte positiva empecemos a reírnos por favor o a buscarle una vueltita de tuerca al tema acá tenemos dos personas haciendo lo que yo deduzco que es Tai Chi o Yoga estar físicamente activos y acá es donde quiero hacer bastante hincapié porque es lo que es mi ámbito no necesariamente estar físicamente activo está referido a salir a andar en patines a correr o andar en bicicleta como estas tres personas tampoco está referido a hacer gimnasia clásica como puede ser yoga ir a un gimnasio a hacer pesas hacer natación estar físicamente activo significa estar preparado para lo peor bien y a qué voy a lo peor supongamos que nosotros hay un dato estadístico que es tremendo que a partir de los 40 años nosotros empezamos a acumular una una proteína que se llama beta-amiloide que es la que es causal del mal de alzheimer que ya lo vamos a explicar después a partir de los 40 años empezamos a acumular o aumentar el número de estas placas de beta-amiloide en el cerebro bien nosotros tenemos que hacer que esas placas no aparezcan o aparezcan lo más tarde posible bien cómo podemos hacer eso dándole estímulos al cerebro en base a ejercicios especiales o ejercicios específicos ejercicios de coordinación cada vez que nosotros hacemos o intentamos hacer un nuevo movimiento estamos generando un nuevo canal neuromuscular o estamos despertando un nuevo canal neuromuscular simplemente haciendo esto yo tomo el agua no sé la mayoría lo hará con la mano derecha bien intentemos hacerlo con la mano izquierda con el brazo izquierdo bien entonces eso ya el cuerpo ya desconoce qué es lo que yo estoy haciendo seguramente en algún momento me tiraré un poco de agua en la nariz o qué sé yo tenemos que intentar hacer las cosas no habituales o perdón las acciones habituales de una manera no habitual bien jugar jugar un poco con el equilibrio porque cuando muchas veces hemos sabido de gente mayor que se cae y volviendo al tema de mi abuela tita querida se quebró por supuesto la cadera y quedó de ahí en más fue una cuestión todo cuesta abajo entonces nosotros tenemos que jugar con muchos ejercicios jugar digo entrenar con muchos ejercicios de equilibrio tenemos que trabajar también la hipertrofia lo que es el gimnasio clásico perdón trabajo con pesas para que en alguna ocasión de caída yo en base a mi estructura muscular pueda soportar algún golpe bien o pueda soportar más algún golpe que si no hubiese tenido una estructura muscular adecuada o importante podemos trabajar también muchos ejercicios de 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 respiración de postura cualquier ejercicio no yo cuando recomiendo ejercicios para personas mayores siempre recomiendo ejercicios de amplitud sobre todo para tener una mayor autonomía mayor alcance cuando voy a buscar algo que está en alguna algún lugar alto no tenga para que logre más autonomía básicamente bien ejercicios de amplitud articular caminar hacia atrás por ejemplo bien yo no sé si me dijo que iba a venir que iba a entrar Antonio yo tengo mi alumno en particular Antonio un gran un gran personaje este Antonio Antonio Balboa una gran persona empezamos a hacer ejercicio simplemente caminar le dije bueno empezaba Antonio vamos a caminar de costado y me miró raro y dije para qué querés que camine de costado vos caminas de costado le digo hacerme caso y al principio era un chiste o sea era un caballo peruano pero pintado entonces después él empezó a encontrar la mano empezó a adquirir un poquito más de velocidad caminamos hacia el otro costado era un cangrejo más o menos y luego caminamos hacia atrás y todas esas actividades esas pequeñas actividades que uno hace de actividades habituales de una forma no habitual hace que el cerebro mande una nueva vía neuromuscular y activemos o fibras musculares que no hemos usado nunca o bien hacer un montón de nuevas sinapsis en el sistema nervioso central para activar y para que el cuerpo entienda qué es lo que uno está haciendo por eso es importante también trabajar en diferentes planos no siempre estar parado no siempre estar hay que buscar ángulos hay que buscar posiciones invertidas en el caso que se puedan lograr por supuesto hacer cuadripedia hacer tres apoyos utilizar mucho esta pelota vieron la pelota esta grande de pilates que se utiliza perdón ahí va sentarnos mover un poco la cadera sobre la pelota hay una media esfera que se llama bosu que también es muy buena para hacer propriocepción que es propriocepción es todas estas sensaciones nuevas que tiene el cuerpo estando de pie por ejemplo pero en una superficie absolutamente inestable hay unas pelotitas que tienen el tamaño de una pelota de fútbol media pelota de fútbol con unos poros importantes como unos pinches de plástico por supuesto en donde uno hace apoyo de un pie haciendo equilibrio entonces ese tipo de sensaciones despiertan y activan muchísimas sinapsis nuevas bien recordamos que sinapsis son los intercambios que hay a nivel neuronal de información entonces ese tipo de ejercicio físico es muy recomendado para adultos mayores bien sin dejar de lado por supuesto el tema de la hipertrofia que es importantísimo bien entonces tenemos un amplio abanico de ejercicios para hacer está muy bueno y siempre absolutamente siempre cuando hagan algo si es que es posible por supuesto háganlo acompañado o recomienden que lo hagan acompañado de alguien que pueda que pueda brindar cierta una charla amena bien que le pida opinión que haya un intercambio de opiniones importantes sin 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 mala intención por supuesto o sea que la charla sea amena que se pueda hablar de fútbol de política de hechos de la vida cotidiana de masterchef que estamos ahora todos empezando a cocinar de vuelta de lo que quieran pero es importante que la actividad sea amena bien no lo quiero aburrir con esto porque a mí me apasiona demasiado la parte física y por ahí me cuelgo ustedes me avisan por favor empiezan a llegar mensajes agresivos por whatsapp no mentira si no yo la mando al frente olvídate no tengo ningún problema hay que cuidar el corazón lo que ha puesto acá y esto es importante hacer chequeos bien aunque sea aunque suene lógico muchas veces no lo hacemos hasta que nos empieza a doler algo bien quizá no es la mejor época para hacer chequeos porque obviamente estamos medio saturados al nivel sanitario pero cuando todo esto pase y esperemos que sea para que Nelly nos venga a visitar en abril por lo pronto si es antes muchísimo mejor podemos empezar a hacer nuestros chequeos cardíacos bien vamos Nelly te esperamos en abril Nelly hacer chequeos bien por lo menos una vez me estoy dejando mucho que desear lo que voy a decir por lo menos una vez al año hacemos un electrocardiograma en reposo y un electrocardiograma bajo bajo estrés físico que se llama ergometría bien que hay una normativa ahora que todos los gimnasios la tienen que pedir una ergometría firmada que simplemente se basa en un estudio que nos ponen los electrodos es como un electrocardiograma exactamente igual solamente que bajo estrés físico sentamos una bicicleta empezamos a pedalear el cardiólogo nos va llevando va analizando por supuesto nuestra respuesta cardíaca y a medida que el corazón se va adaptando va aumentando un poquito la carga y nos exige un poquito más de esfuerzo para poder mover la carga que nos da el cardiólogo bien y ahí en base a esa ergometría muchas veces nos damos cuenta o surgen algunos pequeños problemitas que son fácilmente solucionables bien y acá este es fantásticamente importante también por ahí se me va la voz perdón desafíos cerebrales y acabo un poco de la mano también con la parte de perdón ejercicios físicos bien darnos cuenta acá están si bien es una placa que es obviamente un rompecabezas tenemos el día de hoy yo soy un gran un agradecido enorme de la tecnología tenemos en las en los celulares en la en internet un millón de juegos mentales para para hacer bien entonces por ahí en lugar de entrar siempre a los mismos sitios de internet a renegar la gaceta contexto carina etcétera entremos alguno que nos que plantee cierto desafío mental bien que nos podamos este estar pendientes de una de un pedazo de hoja o de un computador o del celular en el caso que corresponda pero que sea productivo repito hay sudoku ajedrez juego de naipes inclusive es tan bueno la carta blanca la vieja carta blanca que todos tenemos en la computadora antes que salga todo esto de los celulares ya te digo que otro juego es el juego preguntado hay un montón bien hagamos buen uso de la tecnología si es que la tenemos que usar usémosla bien por favor muchísimo mejor sería ir por mercado libre que tenemos la posibilidad infinita de mercado libre comprar el rompecabezas comprar juegos de mesa para compartir también que viene después que creo yo lo más importante perdón muchos juegos de mesa tenemos para compartir tiempo juego de naipes hay un juego que no me sale ahora el buraco famoso buraco después también tenemos juegos de naipes el rumi que es muy parecido al buraco pero con naipes en donde uno congrega gente alrededor de una mesa y es genial la pasa muy bien siempre por supuesto tengo que hacer el inciso de cuidando la distancia social en este caso pero siempre es válido un juego de mesa vamos acá con la parte de la dieta yo a esta hora ya tengo hambre ya tengo hambre entonces esto me abre el apetito aún más la dieta es enormemente importante porque si yo hago yo cumplo con todos los pasos anteriores pero no le doy un buen combustible a mi cuerpo es como tener una una mesa con tres patas bien se va a sostener seguramente que sí pero se sostenería muchísimo mejor con cuatro entonces la dieta que más se adapta o que más recomiendan para la enfermedad de Alzheimer es la famosísima dieta mediterránea que perdón que es muy colorida es muy accesible es basada en frutas y verduras en semillas carne magra ahí vemos un pedazo de pollo cerdo algunos lácteos se aleja así de las harinas de los chacinados de los fiambres de los productos super procesados de los y de las frituras sobre todo bien uno que tiene dos dedos de frente sabe cuáles son los alimentos básicamente que son saludables bien no es por supuesto que no no voy este comentario no va en detrimento de ningún nutricionista por supuesto si tenemos la posibilidad de acudir a un nutricionista para que nos recomiende algún tipo de dieta para nuestro caso especial lo hacemos de más está decirlo pero no con la mano y el corazón nosotros sabemos qué alimentos son buenos y qué alimentos son malos bien y si no lo sabemos con un clic lo tenemos tenemos a nuestra disposición no estoy queriendo decir con esto copien dietas de la luna de de dietas raras no bien qué alimentos son saludables y qué alimentos no lo son simplemente si podemos acudir a un nutricionista repito lo hacemos cada cada zapatero a su zapato decían o algo así y acá es una imagen que también llama mucho bien el sueño reparador esto es fundamental porque todas las reparas el reparador tendría que haber tendría que haberlo puesto con mayúscula también durante el sueño o un buen descanso es cuando el metabolismo del ser humano gestiona o realiza todas sus reparaciones entre comillas bien nosotros si tenemos un sueño reparador vamos a poder subsanar todos los males o tratar de limpiar esos residuos cerebrales y de lo que hablamos de la proteína beta amiloide durante el sueño es donde uno se recupera o donde uno puede reparar esas cosas bien y acá para mí es el más importante me voy a detener un poquito acá los voy a aburrir un poquito entre una membrana de una neurona y la otra tenemos un espacio en donde se produce esta o donde se acumula perdón esta proteína beta amiloide que es la que hace que no haya un buen feedback de neurona a neurona y bloquea esa información bloquea ese intercambio químico bien nosotros tenemos perdón la rusticidad del powerpoint ahora tenemos una membrana y la otra y ahí en el medio entre mis puños sería el espacio intersináptico bien entre una neurona y la otra ahí es donde se acumulan los beta amiloides y van a impedir que ese circular de información sea fluido esa placa beta amiloide cuando puede por supuesto es un producto de residuo que es limpiado cuando nosotros justamente tenemos un sueño reparador si no tenemos ese sueño reparador esa placa queda o no se limpia en su totalidad bien y eso hace que día a día vaya acumulando cada vez un poquito más esta placa empieza a acumularse y es un dato flojísimo que encontré que a partir de los 40 años esa placa se empieza a acumular bien así que a empezar a ejercitar la cabecita gente y evitar que haya mucha placa ahí adentro bien y acá si tenemos volvemos a lo nuestro que es el para mí el más importante de todos que es no justamente tener esos anteojos de muchachos sino tener una vida social feliz bien lamentablemente en esta época que nos toca transitar con el tema de esta pandemia cuesta ver grupos o debería costar en realidad ver grupos de gente así abrazándose o disfrutando al aire libre o en un bar o en su casa o en la terraza o en la calle misma bien pero tenemos que tratar de hacerlo tenemos que darnos un pequeño tiempo para hacer estas charlas de zoom con no con gente que sepa de algo en particular sino con familia con amigos cuando se puede ir a tomar un café con amigos jueves a la noche estamos hablando ya de las nueve nueve y cuarto a partir de las nueve y media puede salir alguna cerveza por ahí porque no pero siempre buscando ese intercambio interesante social que nos caracteriza mucho a nuestra a esta parte del mundo en la que vivimos bien entonces me parece que es importante charlar con gente vuelvo a citar a mis antecesores a mi abuelo yo me acuerdo que él era ferroviario cuando llegaba a casa sacaba su silla a la puerta al umbral de casa barrio sur sacaba y venían yo le decía así siempre lo jodía un poco decía vos sacá la silla tata y vienen todos los viejos de la cuadra sacaba la silla a mi abuelo y se venía se venían todos los abuelos de la cuadra era le debe plata qué onda no entendía pero es a medida que uno va creciendo por supuesto se da cuenta que esta vida social es fundamental y está bueno mantener esos vínculos es genial mantener esos vínculos porque por ahí uno no necesita charlar ciertas cosas necesita el descargo necesita también escuchar porque no necesita poner su hombro acá quería terminar con esta placa que tratemos de ser felices todos los que podamos mientras podamos buscar esos pequeños desafíos físicos mentales desafíos de dieta también porque no hay algo que a mí no me gusta y tengo que intentar probarlo sabiendo que es bueno así conocí el brócoli yo decía qué cosa asquerosa quién le puede justo un brócoli cuando empecé a indagar por supuesto que tenía cierta independencia en mi vida empecé a indagar el brócoli tiene muchas propiedades y lo empecé a comer a regañadientes y bueno ahora te digo que no no es que no es que lo tengo como uno de mis pilares en la dieta pero cuando cuando se puede comer se come bien entonces también incluyo desafíos ahí entonces físicos mentales sociales porque no uno está peleado con alguien volvemos pongamos la otra mejilla lo decía algún conocido mío pongamos la otra mejilla empecemos restablezcamos ese vínculo perdona el niño quiere agua restablezcamos esos vínculos que tenemos medio entre telarañas ahí en el rincón busquemos busquemosle la vuelta tratemos de ver el vaso medio lleno no medio vacío en esta situación de pandemia si hay algo que yo en mi caso aprendí es que por algo estoy acá encerrado estoy disfrutando enormemente de mi familia pudimos poner en claro un montón de cosas replantearnos muchas cosas y no me estoy quejando de estar acá guardado todo el tiempo bien y acá está mi querida tita para que la conozcan uno de esos días que yo me quedé a cuidarla porque la la muchacha que la cuidaba no podía así que bueno quise terminar con esta mi abuela querida dentro de las cinco personas más importantes que bueno gracias por compartir esa última fotito que demuestra ese amor que tenías desde tu abuela y bueno me pareció muy importante también que puedas hablar sobre estos factores que nos parece que son importantísimos a la hora de pensar en una prevención de los Alzheimer y otras demencias tanto lo que hablabas acerca de la alimentación de la actividad física de la estimulación cognitiva de los controles cardiológicos de factores de riesgo de factores a tener en cuenta en las personas me ha parecido muy muy importante que lo hayas podido lo hayas mencionado y que hayas explicado cuál es la importancia de cada uno Sí, sí a ver lo bueno siempre todo tiene su pro y su contra ¿bien? el hecho de esto que no sea hereditario 100% hereditario está bueno y está malo porque por ahí uno no tiene ningún antecedente en la familia y bueno y te toca y todo lo contrario tienen toda la familia con Alzheimer y justo a vos no te toca entonces hay que aprovechar hay que hacerse cargo y si ya tenemos por cierto que hay factores que nosotros podemos modificar que nos podemos tomar el toro por las astas como quien dice lo hagamos ¿bien? nos dejemos pasar más el tiempo de empezar a hacer estos pequeños estos pequeños cambios de al mínimo lavarse cepillarse los dientes con la mano menos hábil tratar de cocinar o batir con la mano menos hábil caminar de espaldas dentro de lo que se pueda por supuesto qué sé yo tomar el control remoto con la con la otra mano cambiar con la otra mano apagar la luz con la otra mano jugar con el celular con la mano menos hábil eso hace que el cerebro vaya despertando y vaya formando nuevas vías neuromusculares me parece si abrimos un espacio de preguntas por favor algún comentario o alguna pregunta acerca del tema que se ha tratado si por favor por favor nadie acá en la parte física nadie tiene la verdad le digo no siempre digo al mejor resultado frente a una frente a un problema no siempre es el mismo el camino el mismo camino perdón va a conducir al mismo resultado bien gracias a Dios somos todos individuales y vivimos en sociedad entonces no cada uno actúa de una forma diferente y cada cuerpo recibe el desafío en este caso de una manera diferente bien por eso no tengan miedo de preguntar opinar contarnos algo hola yo quiero consultar si bueno mi nombre es Laura quería consultar si hay alguna especialidad en educación física o en actividad física exclusivamente para pacientes con Alzheimer hasta donde Laura bien como te va a Laura un gusto escucharte hasta donde yo sé lamentablemente no ahí yo creo que va más apuntado la parte de lo terapista ocupacional o de lo o la parte fisioterapeuta está creo que puede ir más apuntado a este ámbito en la facultad misma yo desconozco hasta donde yo sé no bien muchas gracias me parece que es algo interesante para plantearlo y para sí para ver qué opciones hay que por ahí pasa mucho yo soy estudiante de psicología y estamos viendo por ejemplo la parte vital 2 donde se estudia todo lo que es la vejez y esta etapa tan importante de la vida y sobre todo el Alzheimer entonces me parece muy interesante todo lo que sea enfocado al adulto mayor para darle una buena calidad de vida y creo que tenemos que informarnos y es sumamente valioso este aporte que están haciendo así que muchas gracias sí yo estoy totalmente de acuerdo creo que deberían reverse muchos planes de estudio ayornar un poquito y y es un mal que aqueja o es una enfermedad que nos aqueja a mucha gente en la actualidad a mí me parece profe hola sí y me parece que bueno su charla es muy importante tiene una mirada muy integradora y me parece que es fundamental esto de motivar a un adulto mayor desde el ejemplo de toda una familia ¿no? a ser juntos que también tiene que ver con paliar la soledad y y con ser ejemplo ¿no? porque yo no puedo decirle a mi adulto mayor que acompaño que haga gimnasia si yo no le muestro un panorama que lo motive que lo que lo lo impulse que le dé fuerza y que contagie esto de ¿no? sobre todo hoy cuando la familia está tanto tiempo en la casa aprovechar esta situación y este contexto como un medio facilitador de distintos tipos de gimnasia y de trabajo con el cuerpo ¿cuál Sandra? estoy absolutamente de acuerdo sobre todo porque es un tiempo que mucha gente lo está tomando negativo estar guardado estar encerrado en la casa insisto me hago cargo mis primeros días enterados que tenía COVID era tremendo pero bueno soy una persona que generalmente intenta verle el lado positivo a las cosas y en este caso estamos formando lazos muy importantes con la familia gracias a Dios y lamentablemente estoy alejado de mi mamá que me gustaría estar más encima de ello estar charlando un poco más de hecho lo estoy haciendo porque estoy más tiempo acá en casa y la llamo más por teléfono que cuando podía salir a la calle es paradójico pero es así y tenemos que acercarnos a nuestros adultos queridos y escuchar escuchar porque escuchar sus historias 25 veces 30 50 100 veces porque son geniales y tenemos que aprovechar esos pequeños momentos y dejar un poquito de lado esta esta bombardeo tecnológico que tenemos todos los días y y volver un poquito a las bases suena como medio utópico y y lamentablemente uno está atado a esto todo el tiempo y tiene que tiene que partir de uno el cambio intentar disfrutar un poquito más de lo que pueda disfrutar del movimiento físico el tema de la obesidad infantil y adolescente y adulta es tremendo no te digo que sea todo basado en la tecnología o en el facilismo tecnológico que tenemos pero tiene mucho que ver bien yo creo que tenemos que volver a treparnos volver a a la bicicleta volver a a jugar todo en su medida por supuesto por un tema de seguridad también acá me estaba me estaba yo soy pésimo yo soy de esa gente que anda trepada a los árboles acá me apunta Ceci las preguntas que está ahí en el chat me voy a tomar el atrevimiento Conti no sé yo sé que Diego me dijo que cobra fortunas por esto pero bueno no hay ningún problema me dice ¿cómo podemos convencer a alguien que empiece a hacer actividad física? bien y esto no voy a dar nombre pero hay gente que está acá en el chat creo me voy a hacer cerrar esto para no hablar hay gente que está acá en el chat que tuve que tengo que tengo que trabajarla yo todo el tiempo para que listo si están para que para que puedan plegarse a la actividad física el primer paso siempre es el más difícil y el más importante ¿cuál es el primer paso? el dejar el sedentarismo cualquiera sea el objetivo cualquiera si quiero adelgazar quiero aumentar de masa muscular quiero oxigenar un poco la cabeza quiero acompañar a una a una pareja quiero acompañar a mi hijo a que lo haga a mi tío a quien sea ¿cómo convencerlo? hay lamentablemente esclavos de las aplicaciones de este aparatito del demonio hay aplicaciones que nos permiten contar pasos empecemos con un objetivo corto o básico o absolutamente lograble 2000 pasos por día ¿bien? ponemos el celular en el bolsillo y caminamos dentro de casa cuando yo al final del día pueda hacer pueda controlar el parámetro mirá lo hago en vivo acá puede fallar decía tu Sam este este es mi contador de pasos del día de hoy 2969 pasos es malísimo ¿bien? para lo que yo suelo hacer pero yo estoy acá encerrado ¿bien? entonces al final del día me fijo cuántos pasos hice y el día de mañana 5, 10 100 pasitos más ¿bien? donde sea por lo mínimo en lugar de el celular otra vez te dice qué cantidad de tiempo estuviste con el celular activado nos propongamos bajar ese número bajar ese tiempo en lugar de tenerlo 5 horas al celular prendido lo tengamos 4 4 horas y media y esa media horita que no la tengamos hacemos cualquier movimiento vamos acomodamos la cena acomodamos el placar cambiamos cambiamos las sábanas caminamos por casa nos desenchufemos un poquito ¿bien? celo al bolsillo no en la mano al bolsillo y a caminar un poco ¿bien? siempre tenemos que tener algún objetivo medianamente claro o empezar por un objetivo claro de ahí todo lo otro viene por añadidura me preguntaban también si el baile puede ser una estrategia por supuesto no hay cosa más linda barra graciosa y amorosa que ver a una persona bailar por primera vez ¿bien? a la gente que nos pusimos en algún momento en nuestra vida un desafío de ser instructor de aeróbic cuando había aeróbic allá en el por los años 90 y algo 1 a 1 el dólar las primeras clases eran golpearnos con todo el mundo íbamos para un lado para el otro era un desafío tremendo ¿bien? y esa falta de coordinación después va bajando y se superan obstáculos pero con nada ¿bien? el baile es fantástico y no importa que no me salga o no pueda copiar si es que pongo una clase en YouTube en la computadora simplemente poner música y bailar libre así tipo expresión corporal sin ningún tipo de atadura es movimiento el movimiento es salud siempre exactamente acá estamos debatiendo en casa ese movimiento físico genera endorfina el cantar yo acá estoy haciendo un esfuerzo tremendo en no decir malas palabras yo soy muy puteador acá los sábados a la mañana en mi casa yo voy a un departamento en primer piso yo pongo la música pongo un canal de música y pongo la música fuerte mientras hago el café y por supuesto los vecinos no me dicen nada porque son respetuosos que algunos os duermen a esa hora pero yo me levanto mucho más contento por lo menos escuchando cantando lo hago pésimamente mal por supuesto pero ya se despierta el gordo viene bailamos todos juntos acá es una linda actividad familiar y si no es familiar el lago solo está perfecto mientras genera esas endorfinas que es lo que nos da la sensación de placer está perfecto bien estamos despertando las endorfinas se generan a nivel del sistema nervioso central estamos activando la cabeza estamos oxigenando el cuerpo estamos moviéndonos y disfrutando a la vez que mejor que mejor actividad que eso y acá me preguntan ¿qué actividad física recomendaría posterior a la recuperación del COVID en adultos mayores? lamentablemente hay gente a la que le está pegando mal los síntomas gracias a Dios acá en casa estábamos con un poquito de dolor de garganta el gordo hizo fiebre un día solamente y el resto la vamos sacando bastante barata pero creo que la parte más compleja va apuntada a la recuperación cardiopulmonar sobre todo hay mucha gente que hizo neumonía entonces lo importante lo que yo recomendaría es empezar de cero nuevamente hacer algún tipo de actividad aeróbica ¿qué significa actividad aeróbica? toda aquella actividad que es de baja intensidad cuando hablamos de baja intensidad nos referimos a una tabla subjetiva de esfuerzo que va del 1 al 10 siendo 10 mucho esfuerzo y cero muy baja intensidad estamos hablando de un 4 o un 5 como mucho durante un tiempo lo más prolongado posible si le hemos pasado realmente mal en el COVID yo recomendaría empezar con 5 minutos de caminata diaria donde podamos en el living en el comedor en la terraza a un patio sacar a pasear el perro siempre en lo posible como le dije siempre que esa actividad sea lo más amena posible 5 a 10 minutos e ir incorporando pequeños desafíos al principio en cuanto al tiempo no buscamos cambiar la intensidad siempre la tengamos recomiendo por supuesto que la actividad sea en una intensidad de 4 o 5 hasta 6 como muchísimo que el 6 significa que yo pueda hablar fluidamente que no tenga ningún problema en hablar mientras estoy realizando la actividad ese es un lindo parámetro si yo puedo ir conversando con una persona que va caminando la par mía significa que estamos con un esfuerzo como mucho de un 6 es la actividad aeróbica que se recomendaría para estos casos recuperarla de a poco e ir incorporando desafíos temporales referidos al tiempo de la actividad no a la intensidad si no a mí acá me apunta mi secretaria ya me va a cobrar algo luego por supuesto que no a mí me quería preguntar algo quiere hacer una consulta dime no a mí bueno es es una consulta no estoy encantada de de estar en este espacio de fundación león como siempre Fernando me encantó porque de alguna manera cuando planificamos en alma este taller de prevención primaria por primera vez para adultos mayores nosotros tuvimos muchas sorpresas y pensamos mucho cuál va a ser la parte física nosotros no teníamos en el local un equipamiento más que colchonetas pero también pensamos en que las personas eran adultos mayores sanos pero todos jubilados y una curiosidad es que todos los que acudieron para registrarse y participar en este taller de cuatro meses eran personas de más de cinco años que había dos personas de ochenta años la actividad fue seleccionada con gracias a la mejor de la escuela de Noverasco combinada con ejercicios también de meditación pero cuando programamos dijimos como personas que están en sus casas en estas edades jubiladas y que están buscando una asociación de Alzheimer para hacer un taller de prevención primaria ¿cómo íbamos a hacer con la parte física? entonces decidimos que iba a ser dos veces por semana y todos los martes dos horas con una actividad para los detalles de estimulaciones de memoria para las charlas sobre nutrición sobre la enfermedad sobre la importancia de los factores de prevención y los modificados ahora claro fueron dos años dieciocho diecinueve llegó la pandemia y esta cuestión presencial a mí me pareció importante y lo asociaba a lo que decíamos porque de lo que yo observaba como coordinando digamos este taller muy vaga yo si me vieras ahora sentada acá gordita pero digamos observando cómo era el desarrollo de este taller porque era la primera experiencia esa tensión que tienen ustedes los que trabajan con el físico de darse cuenta si una persona puede o no puede de estar atenta de darle el tiempo de ver cómo se mueve eso creo que no se puede reemplazar con la tecnología que estamos usando para decir llegamos a una actividad es decir entonces lo positivo es que se puede hacer es decir que no hay edad para aprender y que no hay edad para no aprender y que hay en realidad es un taller educativo porque mucho tiempo no lo podés digamos se podría haber sostenido pero vino la pandemia y nos cambió todo no se ante lo cual lo que vos señalabas muy bien de que se puede aprender el ejemplo es que desvinculados de la asociación ese grupo por whatsapp que se mantenía por whatsapp porque bueno eran comunicaciones internas y todo esto siguieron trabajando con el taller de la palabra es decir tuvieron una modificación en actitudes como valorando positivamente lo que es estimular la memoria y el establecimiento de relaciones sociales porque a través del whatsapp y con esta tecnología siguieron haciendo no escribiendo con el taller de la palabra sino narrando y ahora están con los padres publicando esto pero lo que nos quedó como insatisfacción desde el punto de vista de la asociación es este el no satisfacción porque se logran objetivos que tenía el proyecto pero la parte de no tanta satisfacción es esta otra cuestión que nos impide el COVID de tener este acercamiento físico ¿verdad? y esta observación de cómo se mueve alguien como vos decías para mantener el equilibrio porque hay personas que a lo mejor una persona está operada de cadera igual hacía los ejercicios pero digamos el coordinador o el profesor estaba muy atento es decir lo que dijiste me pareció excepcional al principio también de esa atención a cómo se está moviendo qué es lo que beneficia y qué no para el equilibrio por qué explicar bueno esto es lo que te aseguro que te felicito me encantó tu charla y me encantó que me dieran este espacio de poder compartir una preocupación también por cómo hacer cuidados a los adultos mayores en prevención muchas gracias Sandra y Fernando por el espacio no por favor no es mí un gran placer y ahora aprovecho que está quiero constatar que está todavía acá el muchachote este para comprometerlo ponele ahí está la foto digamos que Diego está presente este yo tengo un gimnasio en la en el centro San Miguel de Tucumán y durante los fines de semana ya vamos a coordinar algún encuentro para para hacer algo juntos con la fundación me gustaría mucho creo que hay que devolver parte de la de las de las de las buenas cosas que me dio la vida o que nos da la vida hay que devolver y poner en juego poner la pelota en juego del otro lado nuevamente y yo por ahí un poquito le tiré la le tiré la onda a Diego le comenté un poco pero ahora ya que yo veo que está grabando acá Constanza es una excelente propuesta dice Diego acá me apuntan así que bueno me encantaría me encantaría y ahí también le voy a pedir algunas algunas partes administrativas Noemí que nos cuente un poquito más allá ya nos vamos a poner en contacto más adelante cálculo de cómo llevaste a cabo el taller y qué sé yo bien queda comprometido Diego bueno Fer te parece que vamos finalizando el espacio ya estamos en el año por favor bueno simplemente agradecerte la verdad que ha sido un espacio muy enriquecedor gracias porque a pesar de la situación que estás atravesando hoy estuviste acá para acompañarnos así que bueno gracias a todos también ahí está acompañando tu hijo ahí llegó mucho tiempo estuvo afuera bueno nuevamente gracias tenemos la grabación de este espacio también para quien desee volver a verlo para personas que tampoco pudieron estar hoy y que quieran aprovechar y ver la grabación también la tienen seguramente lo vamos a subir al canal de YouTube así que bueno nuevamente gracias Fer y gracias por acompañarnos dale bueno muchísimas gracias un placer y espero gracias ¡Gracias!